Música Hola soy Bash y hola amigos bienvenidos una vez más a nuestro canal Y bueno el día de hoy como ya es costumbre en el canal les traigo la review del capítulo 333 del manga de Boku no Hero Academia Y bueno en este capítulo como ya la mayoría sabrá tenemos la triste muerte de Star Aunque si les soy honesto a mi personalmente me encantó Creo que fue una muerte muy épica demostrando el valor de este personaje Además de que tiene un sentido fundamental en la historia Pero ya estaremos platicando de todo lo ocurrido a lo largo del episodio Así que sin nada más por añadir comencemos de una vez Y bueno el capítulo 333 está titulado Fantasma Ya veremos el significado de esta palabra Por otro lado ahora si comenzando con el episodio Como recordaremos en el anterior justamente nos dejaron con la escena de Shigaraki Tomando el rostro de Star declarando que estaba a punto de robarle su quirk De esta manera se nos muestra parte del pensamiento de Shigaraki El cual menciona que a él nunca le gustó la posibilidad de que Nueva Orden y el One for All se unieran Ya que esto podría ser terriblemente difícil para él de manejar Y obviamente tomando en cuenta el poder demostrado por Star Las cosas habrían sido mucho más sencillas si Deku y Star hubieran peleado juntos Pero continuando con el pensamiento de All for One y Shigaraki Nos dice que alterar el orden público y esparcir a sus amigos por todos lados Fue para prevenir que los héroes de todo el mundo llegaran a Japón Y bueno se nos muestra una vez más la gran habilidad de planificación por parte de All for One Ya que al parecer toda esta destrucción de Japón solamente fue para ganar tiempo A pesar del tremendo caos y destrucción que logró Ya que si su plan original era completar su cuerpo al 100% Luego robar el One for All y de esta manera ya tendría el poder suficiente para acabar con Nueva Orden Lamentablemente para él las cosas no fueron tan simples Debido a que Star se adelantó ante todo esto y decidió realizar un ataque sorpresa Por lo que Shigaraki All for One se vio obligado a atacar sin que su cuerpo estuviera completo De esta manera arriesgando su vida Ya que nos dimos cuenta que si no fuera por el problema de doble personalidad Star habría acabado con él Pero a pesar de que se arriesgó tanto finalmente ha obtenido la victoria Y vemos como es que comienza a drenar el Quirk de New Order a Star De esta manera vemos a Star activando una de sus órdenes para aumentar su resistencia al máximo Y así evitar el deterioro de Shigaraki Pero lamentablemente esto no es suficiente Mientras observamos a uno de sus pilotos el cual al parecer era de sus mejores amigos Dándose cuenta que ella se sacrificó por él debido a que no tuvo la motivación suficiente Para acabar con el piloto y Shigaraki al mismo tiempo De esta forma Star nos revela que a pesar de aumentar la resistencia en su cuerpo Ella tiene un límite y no fue posible evitar el deterioro completamente De esta manera Shigaraki logra su objetivo por completo Ya que menciona que al momento de tocar a Star activó dos Quirks al mismo tiempo El All for One para robar su Quirk además de deterioro Por lo que a pesar de activar una orden para protegerse a sí misma Esto no fue suficiente y Shigaraki fue capaz de obtener ambos objetivos Es decir acabar con Star además de robarle su Quirk Por otro lado se nos muestra un pequeño fragmento de el pasado de All for One En donde al parecer se nos dice que todo comenzó con Yoichi Desde ese día cuando ambos leyeron ese cómic Al parecer el culpable de todo el origen de All for One es Capitán Hero Pero bueno yo creo que más adelante se nos va a revelar más detalles acerca de toda esta situación Pero es interesante conocer algo de su origen Ya que al parecer él también de alguna forma estaba en contra de los héroes Y esta ilusión creada por la sociedad Ya que menciona que en esa misma historieta Él solo fingió que no sabía lo que continuaba Supongo que era obviamente la victoria del héroe Y eso es lo que a All for One le molestaba O al menos eso pienso Pero bueno una vez Shigaraki y All for One logran robar New Order Ahora todo parece perdido De esta manera se decide aprobar su Quirk Para acabar con todos dándole una orden a la atmósfera Pero antes de que pueda lograrlo Ahora vamos al mundo de All for One Donde sorpresivamente aparece Star De esta forma en el exterior vemos como Shigaraki comienza a explotar por todos lados Pareciendo que lo están atacando desde adentro Los pilotos rápidamente se dan cuenta que Shigaraki se encuentra fuera de control A lo que también Shigaraki declara que sus dones están estallando dentro de él De esta forma los pilotos se dan cuenta del verdadero plan de Star Además de mencionar que no simplemente salvó a su amigo Sino que se dio cuenta que eso no sería suficiente para acabar con Shigaraki Y antes de que este hiciera contacto ella creó una orden adicional Diciendo que New Order se revelará ante los demás Quirks Mostrándonos una escena sensacional de una Star monstruosa en el mundo de All for One Destrozando a todos y cada uno de los otros dones Como recordaremos anteriormente se nos mencionó que de todos los Quirks robados All for One seguía escuchando voces y las conciencias de ellos también estaban ahí Pero a pesar de esto al parecer All for One puede manipular y doblegar estas conciencias Ya que incluso vemos como le ayudan en la batalla Lamentablemente para All for One la última orden de Star fue magnífica Ya que básicamente era un virus que lo destruía todo Honestamente en este punto All for One no tenía ni idea de lo que estaba a punto de ocurrir La verdad es que esta situación demuestra el increíble ingenio por parte de Star Ya que al darse cuenta del inminente robo de su Quirk Decidió que este en su lugar fuera la clave para destruir a All for One Una maravillosa jugada hay que aceptarlo De esta manera se nos muestra un poco el pensamiento de Star Diciendo que claramente el peor escenario posible sería que se robaran su Quirk Y los destruyeran a todos Mencionando que también habría deseado poder salvar su cuerpo Pero que eso solo era un extra Ya que qué significa su vida en comparación con detener a una amenaza mundial Es decir que básicamente Star puso todos sus esfuerzos en la destrucción de All for One Dejando una pequeña posibilidad para su supervivencia con la otra orden de resistencia que vimos A pesar de esto su prioridad siempre fue acabar con el enemigo De esta manera también observamos a una Star agradeciendo a los pilotos por todo lo que han hecho por ella Pero bueno regresando con Shigaraki al darse cuenta que básicamente New Order es un virus Su única posibilidad es pasar este Quirk a alguien más Ya que él no tiene la capacidad simplemente de destruir los dones Solo puede robarlos o cederlos Y esta es una clara debilidad de su Quirk Ya que mientras no lo haga New Order va a seguir destruyéndolo desde adentro De esta forma dice que la mejor opción es ceder el Quirk de New Order a uno de los pilotos Pero estos rápidamente se dan cuenta que Star sigue luchando desde adentro Por lo que no van a desperdiciar esta oportunidad Y en ese punto observamos como comienzan a lanzarle rayos a Shigaraki Dándose cuenta que este se ha debilitado y actualmente no puede hacer mucho Por lo que gritan que no deben dejar que el sacrificio de Star sea en vano De esta manera se nos muestra una vez más los destrozos que New Order está causando dentro de su cuerpo Observando que al parecer está eliminando los Quirks de All for One uno por uno Mostrándonos en el mundo real como el cuerpo de Star comienza a desvanecerse Además de observar su admiración hacia All Might diciendo que gracias a que él la salvó Ella pudo vivir un hermoso sueño Y de esta forma observamos una épica despedida por parte de Star Sabiendo que este es su adiós definitivo Pero que su muerte tiene un significado Y que vivió la vida plenamente siguiendo sus ideales Madre mía que sad es todo esto Y la verdad es que una vez más se nos muestra de esta forma Que la voluntad de All Might de una u otra forma sigue apareciendo Y que al final de cuentas será esta misma voluntad la que se encargue de derrotar a All for One De esta forma el propio All for One se da cuenta de esta situación Llamando a Star el fantasma de All Might Pero ahora sigue terminándose a acabar con ella dentro del mundo de All for One Aunque terminamos con el capítulo diciéndonos Sus sentimientos traspasaron las fronteras del mal Pero lo que si vemos es que el Nomu está muy cerca de su cuerpo Y a mi parecer está claro lo que All for One acaba de hacer Es decir transferir New Order a este Nomu Que muy probablemente será destrozado desde adentro Ya que algo muy interesante acerca de la orden de Star Es que al no poder determinar a la persona que iba a afectar Como en este caso Shigaraki y All for One Decidió darle la orden de que atacara a otros dones Es decir básicamente afectaría a cualquiera que tuviera esta nueva orden Por eso esa orden si fue efectiva contra All for One Y muy probablemente termine por destruir a ese Nomu Pero a pesar de esto Shigaraki logró salvarse justo a tiempo Y bueno ahora hablemos sobre la situación de Star Y las consecuencias que esto tendrá en Shigaraki Primero hablando del personaje de Star La verdad es que he leído muchos comentarios llamando desperdicio de personaje Algo que si debo reconocer acerca de este es que habría sido interesante Que desde arcos anteriores se hiciera mención del héroe número uno Y de lo poderoso que era Para que más o menos tuviéramos una idea de que este héroe existía Para que el momento de su aparición ya estuviéramos más conscientes de ella Y no fuera simplemente un personaje que apareció de la nada En eso si lo entiendo Por otro lado creo que la introducción de Star sin duda alguna Tiene un significado tremendo En primera instancia para establecer que no solo Japón tiene a sus héroes Y que incluso la heroína número uno se encontraba en Estados Unidos Además de esta forma All for One y Shigaraki se volvieron en una amenaza global Otro aspecto importante es que básicamente Star al ser el escudo del mundo Una vez caiga la situación será terriblemente oscura y desesperada para los héroes Prácticamente sin tener ninguna esperanza Y honestamente una victoria de Deku sobre este villano Que ha acabado con la número uno Será tremendo claramente ganándose el reconocimiento de todos Por otro lado también gracias a Star se logra algo que muchos estaban comenzando a criticar Y esto es nerfear a Shigaraki Ya que si Horikoshi también debió darse cuenta Que el poder de All for One se le estaba yendo de las manos De esta forma gracias a la introducción de Star es capaz de nerfearlo Ya que vimos como ella es capaz de acabar con las conciencias de otros quirks y así eliminarlos Hasta el momento no sabemos cual habrá sido el daño total de esto Pero a mi parecer sin lugar a dudas habrá perdido varios Uno de los quirks más importantes que debería perder a mi parecer es el de regeneración Ya que gracias a esto la posibilidad de derrotarse se incrementaría O por lo menos que lo deje dañado para que la regeneración no sea tan efectiva Sabemos que también sería bueno destruir Deterioro Pero a mi parecer ese al ser el quirk de Shigaraki será muy difícil de acabarlo Pero bueno independientemente de todo la verdad es que a mi el personaje de Star me encantó Sé que fueron muy pocos capítulos pareció algo apresurado Pero se entiende totalmente la introducción de este personaje y el objetivo que tiene Ya que no es una muerte sin sentido sino que aporta muchísimo a la historia y al arco final Obviamente es un personaje con muchísimo potencial que incluso podrían hacerle un spin-off Por ahora es momento de despedirnos de Star and Stripes Ya que fue un excelente personaje y tuvo una de las mejores muertes que hemos visto hasta el momento Pero bueno de esta manera terminamos el video Espero les haya gustado mucho No olviden dejarme su opinión en los comentarios Y antes de despedirme quiero agradecer a todos los miembros del canal que siempre nos están apoyando Y muchas gracias a la Estadal Mora, Panacota, Luis Macosta, Fanny Morales, Roberto Ramos, Benjamín Ricardo, Edifón Soloredo, Vladimir Ordóñez, Paulex29, Alex Gamer, Emanuel Castro, Adrián Riscovilche, Rux B, Roberto Pedrero, J Daniel Alvarado, Soules y Bárbara Ninao Y ahora sí sin nada más por añadir Adiós ¡Gracias!